Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Un saludo tengan todos, bienvenidos a una nueva edición de noticias, soy Alessander Ponce, esto es InfoCubaTV y comenzamos. Y hoy quiero comenzar el programa con la denuncia del activista cubano Joela Costa, quien está siendo expulsado de su propio país por la labor que realiza como periodista independiente en Guantánamo. Yo soy Joela Costa, periodista independiente y activista por los derechos humanos en el municipio de Baracoa, en la provincia de Guantánamo. Hoy vengo a denunciar la situación que vengo atravesando, principalmente el acoso por parte de los oficiales de la seguridad del Estado hacia mi persona, simplemente por ejercer el periodismo independiente y por mostrar la realidad que vive el pueblo de Baracoa, cómo vive el cubano de a pie, la pobreza, la miseria y el hambre en que está asumido el cubano. Esto demuestra que Cuba se encuentra secuestrada y que hoy por hoy el cubano es ilegal en su propio país. El régimen le ha puesto como fecha límite a Joela Costa para abandonar el país de hasta el primero de abril y le ha dicho que de no ser acatado este ultimátum habrá fuertes consecuencias. Fui interrogado por varios oficiales de la seguridad del Estado cubano, dentro de ellos el jefe de la seguridad del Estado de la provincia de Guantánamo. Me preguntaron si yo recibía financiamiento del extranjero, querían decirme obligado que sí, que yo era un mercenario pagado por la CIA, que respondía a los intereses de otro gobierno. Bueno, ya esto en varias ocasiones ellos me lo han dicho y en varias ocasiones lo he vivido con ellos. He sido amenazado con ser llevado a prisión si sigo publicando en las redes sociales todo lo que yo publico, donde yo muestro la realidad del pueblo cubano, el pueblo trabajador, el pueblo de a pie, el cubano de a pie. Este mensaje va para los cubanos que forman parte de la fila de la seguridad del Estado. ¿Qué te prometieron para apoyar la represión y el destierro a otros hermanos cubanos? ¿Una libra de picadillo extra? ¿Una casa? ¿O un pasaje a los Estados Unidos? Mira ahora aquí cómo terminan viviendo esos que como tú, defendieron a esa dictadura. Hago esta pausa para pedirles que nos deje su like. A usted no le cuesta nada, pero gracias a su like, muchos cubanos dentro de la isla pueden ver este video. Aquí lo tiene, es seguroso, un tipo que se pasó toda la vida defendiendo a esa dictadura y ahora lo tienen viviendo en la calle y comiendo de la basura. No es un caso aislado, mira aquí te muestro otro caso, esto es una jueza comunista de las que se prestó para condenar a muchos presos políticos y lo único que le da a ese régimen es una miseria de retiro. Y así vas a terminar tú. ¿Usted era la jueza del tribunal? ¿Era? ¿Cuántos años? Uh, 25. 25 años. Y ya se retiró. Ya, ya. Y el retiro, ¿cuánto ganó? Y le alcanza. Pero, ay viejo, ¿a quién le alcanza hoy día lo que gana, lo que tiene? Mira ahora lo que responde esta comunista que está pasando hambre a la pregunta si debería haber un cambio político en Cuba para que la situación mejore. ¿Usted dice entonces que usted cree que pueda haber un cambio político para que la población mejore? No, no, no. No puedo eso. ¿Cómo usted cree que se solucione? Que siga la vida como está y que los que puedan mejorar que la mejoren. El que pueda salir a emigrar para que mejorar, que mejore. No, sí, es que se quiera ir que se vaya, si ahora están dando sus oportunidades que se vaya. Pero yo le quiero hacer una pregunta, abuelita. Para los cambios que usted ve, ¿usted cree que debe haber un cambio en el país para que las personas tengan más libertad, más formas de expresarse, liberar las formas de expresarse? No, lo que tienen que hacer es revisar lo que tienen hecho. Y decir, vamos a hacerlo de esta otra forma porque han habido otras formas aquí que la gente han estado conformes, más conformes, quiero decir. En otras palabras, la pregunta que le hicieron a esta comunista fue Señora, ¿cree que debe haber un cambio en Cuba para que las personas no pasen más hambre? No, que sigan pasando hambre y el que se pueda ir, que se vaya. Seguroso, no se me ha olvidado que estoy contigo. Mira otro caso aquí. Esto es otro combatiente, olvidado por ese régimen que defiendes. Tú eres el combatiente de la Sierra Mestra y qué beneficio has recibido. ¿Cómo usted se llama? ¿Y dónde usted vive? Prado y Dragón. ¿Y nunca nadie se ha ocupado de usted? La vecina me ha dado una nueva, ya los clubones se ahoga conmigo. Y hace cuatro meses ahorita, son para cinco meses. Estoy dando a la razón y no he venido a atenderme. ¿Y entonces cómo usted se alimenta? Bien, con ella, cuando la haga la talla, me la trae el almuerzo de ella. ¿Su familia? ¿Eh? Nos tenemos familia. ¿Y quién la atiende entonces? La vecina mía, dirigente. ¿La vecina suya? Cuando quiere darle comida a usted se la da. Sí. ¿Y cuando no le da? Se tiene un el aire. Y usted fue combatiente de la Sierra Mestra, ¿qué grado usted tenía? Bien, la gente. ¿Y cuánto gana por eso? Bien, 521. Y es que para hablar claro, la mayoría de las personas de la tercera edad apoyaron este sistema. Y hoy en día te los puedes encontrar lo mismo comiendo de la basura. Y haciendo colas kilométricas para comprar pan. Aquí le estoy presentando en la zona 17 de Alamar. Una cola. Para comprar el pan. Y en el mejor de los casos haciendo la misma cola kilométrica, pero esta vez para comprar pollo. Ya ahí usted ve la necesidad del sistema. Lo diario. La cura, la necesidad. Ahí cada persona tiene un sufrimiento en la mente. Porque hay quien tiene personas enfermas, hay quien tiene niños que no puede trabajar y tiene que buscarle lo que están vendiendo. Ahí que es pollito, que le van a dar a ir. Y ese régimen cada vez invierte menos en la educación, en la salud. Ya no hay ni medicina. Las calles cada vez con más huecos. Bueno, los huecos son en las calles asfaltadas. Ya ni asfaltan las calles en Cuba. Buenas tardes, aquí está la dama de Blanca, activista del C. Mira las condiciones de las calles. Mira, mira, mira las condiciones de las calles. Mira como el supuesto de Díaz Canel. Tiene al pueblo, mira, mira. Entonces los hoteles, mira. Entonces los hoteles, sí, ahí, mira. Si tienen materiales para hacer la vivienda, mira las cochinadas. Un país que cada día se cae a pedazos. Y es que hoy por hoy ver La Habana llena de escombro y de derrumbe es algo normal y cotidiano. El sufrimiento de los cubanos por la vejadera del tiempo. Mira lo que provoca ese tiempo. ¿Quién puede vivir con tranquilidad viviendo en una isla, en un pueblo, en un país que tenga esta problemática? Y lo más triste es la situación deplorable en que se encuentran viviendo los cubanos de a pie. Mira en las condiciones en que vive una madre de tres niños desde hace años en Santiago de Cuba. Yo vivo en estas condiciones, una casita de piso de tierra que hice con mi propio esfuerzo. Nos ayuda de dos o tres personas. Y bueno, las condiciones no son muy buenas. Ya he ido a varias entidades gubernamentales aquí en mi país. Y todavía no he visto ningún tipo de resultado ni de respuesta. Y las condiciones son precarias. Cuando llueve todo se me gusta. Hace como nueve años más o menos después del huracán Sandy, que vivimos así en estas condiciones porque no ha habido materiales. Y por la poca atención también y dedicación a la situación de nosotros. Quedaron también por madre numerosa a ayudarnos con la casa y eso. Y todavía no ha podido ser porque dicen que no hay materiales y hay situaciones. Mira ahora aquí otro caso. Esto es una muchacha de 16 años embarazada. Sin casa, ni alimentos, ni medicina. Vive de lo que los amigos le ofrecen. Tres hijos. De ellos, la mayor, dos viven conmigo y uno no. La mayor de 16 años que quedó embarazada. Yo vivo en una casa que he prestado, por así decirlo. Y entonces al salir embarazada no me la permiten vivir conmigo. Se fue de la casa para casa de amistades que la han refugiado, que le han abierto las puertas. Pero igual por su embarazo le dan, la cogen un tiempo y la vuelven y la sacan. Y ella entonces está rodando de casa en casa. No tengo donde vivir, no tengo casa. Estoy de casa en casa. Hoy durmo aquí, hoy durmo allá. No tengo libreta. No tengo tampoco donde escoger nada para poder alimentar a mi niño. Que también hasta hace poco tenía niños porque no comía. Lo mismo que como un día sí y un día no. Lo mismo que hoy no come y así. Yo he intentado hacer todo para ver si ni siquiera puedo conseguir la ganastilla. Hasta en servicios sociales y todo. Pero ahí lo mismo que no hay gente o nunca están ahí. Lo único que me importa es cuidarme, que no le pase nada. Pero detenerle que tenga que tenerla en la calle. No sé, o que no pueda alimentarla bien y que le pase algo. Y así vamos finalizando la transmisión correspondiente al día de hoy. Si nos está viendo por Facebook, le pedimos que se suscriba a nuestro canal de YouTube como InfocubaTV. Chao, nos vemos. Bye, bye.